Esta banda va a venir aquí a Nicaragua el 18 de marzo Nosotros tenemos preparada una agenda bonita para que el nicaragüense ese día baile, disfrute, goce y parrandee un montón En los próximos días vamos a dar a conocer quiénes son las bandas nacionales que nos van a acompañar Y desde hoy, a partir de este momento, pueden ingresar a la página de www.ticketnicaragua.com para poder comprar su boleto en línea O pueden ir a los puntos de venta físicos, los Reblogger Y esos puntos de venta los van a atender con mucho cariño Nosotros tenemos tres localidades La localidad Silla Platinum, esa cuesta 103 dólares La localidad Silla Biff, esa cuesta 63 dólares Y la localidad Preferencia, que cuesta 28 dólares Muchos peluces anunciaron sorpresas Sí, sorpresas, sí, vamos a atender muchas sorpresas Porque como te digo, ese 18 de marzo queremos que los nicaragüenses parrandeen un montón Es un sábado Entonces, sabemos que los sábados se acomodan muy bien a todos los nicaragüenses Que nos guste esa fecha Es cuestión que quieran Y le entrego todo No sabré cuidarla mi amor Quererla mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita ¿Qué pi kasihpale? ¡Gracias! ...